Chris Larsen, el cofundador de Ripple, ha hablado sobre XRP, ha hablado sobre el Internet del Valor y vamos a ver dos vídeos en los cuales ha participado Chris Larsen, el cual nos ha dado una actualización de lo que se viene para XRP y todo el ecosistema XRP Ledger. Os quiero poner primero este vídeo para que lo escuchéis, vamos compartiendo información y ahora continuamos con nuestro vídeo. Bueno, parece ser que no tenemos... Respaldando los activos digitales. Están respaldando sistemas que tienen sentido, como la interoperabilidad, y respaldando los activos digitales. Porque nuevamente, las criptomonedas, los activos digitales, como quiera llamarlos, también juegan un papel clave en eso. Una vez que se establezcan las tuberías, esos nuevos tipos de activos que no tienen contrapartes crean eficiencias increíbles para reducir el capital que, de otro modo, tendrían que conservar los bancos de todo el mundo, podrían usarse para YOT, porque nuevamente, probablemente una vez que se consiga eso. Una vez que exista infraestructura, la mayoría de los pagos se realizarán de máquina a máquina. Entonces, una vez que se resuelve el problema del mundo en desarrollo, eso también resuelve el problema de YOT. Así que la explosión en el número de transacciones es tremenda y eso impulsa gran parte de la demanda de activos digitales, algo que los reguladores están retrasando y los bancos ahora. Bueno, como habéis escuchado, una avalancha de demanda sobre los activos digitales, los activos digitales que sirven para los pagos transfronterizos, que como habéis dicho, lo están retrasando, están retrasando la regulación y también lo están retrasando los bancos. Otro vídeo que quiero poneros es también de Chris Larsen, ¿vale? El cual, fijaros, dice, Chris Larsen ha pasado más de una década compartiendo su visión del Internet del Valor con otros, sin olvidar que nunca puede, perdón, de nunca, sin olvidar nunca de enfatizar que XRP es el activo preferido. XRP es la preferencia de las instituciones. Os pongo este vídeo. Luego, un poco sobre cómo los vemos y por qué estamos apostando. Como habrás adivinado, por el libro mayor de XRP y XRP como un activo digital de elección, donde estamos hablando del componente blockchain de esta Internet del Valor. XRP claramente tiene, entre las principales, los costos de transacción más bajos. Es el más rápido, unos tres segundos en asentarse. Y tiene el mayor rendimiento de las principales cadenas de bloques. Ahora bien, creo que es importante darse cuenta de que la mayoría de las transacciones eventualmente saldrán del libro mayor de alguna manera. Utilizarán canales de pago, canales de pago XRP, Lightning Network, lo que sea. Sin embargo, el rendimiento sigue siendo muy importante porque, en algún momento, alguien tiene que ajustarse al libro mayor, ¿verdad? Entonces, cuando mayor sea el rendimiento, menor será el costo y más eficiente será. Y lo que es igualmente importante es que hay que tener esta previsibilidad en el acuerdo. Entonces, XRP no solo es el más rápido de los principales, sino que en realidad es muy consistente. Alrededor de tres segundos y la variabilidad allí es muy baja en comparación con Ether, Bitcoin, por ejemplo, que tendrán periodos de cierre más largos. Pero lo más importante, también variabilidad mucho mayor en su cierre. Por tanto, la aleatoriedad es problemática para los pagos y los proveedores de pagos. La otra cuestión clave es que la cadena de bloques tendrá que ser determinista. No se puede cambiar y no es probabilístico. Bitcoin es una cadena de bloques probabilística. Eso también será importante para los proveedores de pagos. Consumo de energía. En esencia, esto es crucial. Así que creo que, como sabemos, Bitcoin usa mucha energía. Al igual que Ether hoy hasta que cambia a una prueba de participación. Entonces estamos buscando. Ya sabes, Bitcoin. Sé que hay diferentes estimaciones aquí. Pero usando tanta energía como la República Checa hoy, Ether casi tanto como el país de Jordania. El libro mayor XRP, debido a que usa un sistema de consenso, usa una cantidad mínima de electricidad. Creo que aquí, con el ejemplo, usa tanta como la ciudad de Oatman. Si alguien es de aquí, obtienes un premio especial. Oatman, Arizona, población 140. Y es, por tanto, una mínima cantidad de electricidad. Obviamente, eso es mejor para el mundo, ¿verdad? No estás contaminando tanto. Pero lo más importante es que eso significa que no está desperdiciando su señoreaje en empresas de servicios públicos y en la minería. Y, en cambio, puede ingresar al ecosistema que, con suerte, será liquidez al final del día. La liquidez verdaderamente mueve el valor en esta instancia. Esa es una característica importante allí. Y es por eso que hemos elegido... Además de la tokenización de activos. Aquí hemos tenido nuestros dos vídeos al cofundador de Reaper, Chris Larsen. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Os ha gustado dejar vuestro like. Suscribiros a este canal para que no perdáis ninguna novedad. Y hasta el próximo vídeo, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!